¡Hey! ¿Buscas crear tu propio servidor de Minecraft? Te invito a que te pases por el iq en la descripción para obtener un 10% en la compra o renta de cualquier servidor de Minecraft en la página de ServerMiner. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Aquí es SpartanusGTX en un nuevo gameplay de Black Ops 2. Sí, sí, sí. ¿Spartanus, estás jugando Black Ops 2? Sí, estoy jugando Black Ops 2. Y este Black Ops meramente es jugado en la PC. Pues bueno, como les había comentado en el gameplay anterior que era de Skywars, que ya me había actualizado Windows 10 y tal y tal. Bueno, Windows 10 trae cosas muy, muy geniales para los juegos, como es el poder grabarlos sin tener que haber descargado algún programa. ¡Ojo! Voy a explicar sus pros y sus contras de este programa. Bueno, de este plugin o add-on que ya trae Windows 10 en el sistema operativo. El Black Ops 2 lo estoy jugando en PC, en Steam, con Pau, con Liz y con AVG. Y entonces, bueno, estamos aquí en una parte personalizada porque de hecho mi compu no me deja jugar multiplayer online. O sea, solamente me deja personalizadas con amigos y esas cosas. Entonces aquí, pues les dejo una parte de fondo para que vean más o menos qué tal es la calidad de la grabación. Y luego vamos a comentar unas cosillas acerca de esta, ¿vale? Bueno, lo configuras picando para los que tengan Windows 10, la tecla de Windows más G. Esto te abre un menú en donde puedes seleccionar grabar y las configuraciones para grabar, ¿vale? Las configuraciones son muy básicas. De hecho, no incluye, una de las cosas más que no incluye grabar micrófono externo. Solamente te graba el gameplay del juego y el audio de la PC que esté ocurriendo en ese momento. Ya sea Skype, ya sea el juego o la música, cualquier audio que esté en la PC. Eso no es configurable. Entonces, solamente te permite, pues, grabar sin poder comentar en vivo. Entonces, este gameplay, pues, no lo pude comentar en vivo. Tiene que ser aparte y se lo dejo de fondo para que vean qué tal grabe. Vale, otra cosa es que graba, la verdad, muy bien. O sea, a comparación de un programa, no sé, como Action o OBS, graba, pues, bastante bien a buena velocidad. No te da nada de lag. Y eso es que mi PC está un poquito mala. Y, pues, no puede correr Black Ops 2 a sus máximas gráficas. Por eso que lo quiero, estoy jugando... De hecho, lo estoy jugando a 800 por 600 en ventana con todas las gráficas al mínimo. Y, bueno, la verdad es que va de maravilla grabando. O sea, ni se nota, no se nota el bajón de FPS cuando inicias la grabación y nada. Solamente es directo y pum. O sea, los FPS se te mantienen, pues, como si estuvieras jugando y no estuvieras grabando. A diferencia de que si juegas con un Action y grabas con Action, la verdad, sí hice la prueba y hice la diferencia. Y, sí, pues, me va bastante, bastante lejos. De hecho, aquí se grabó. De hecho, Windows me grabó, creo que se puede ver ahí arriba. Me grabó los FPS de Action, el que me estaba marcando en ese momento. Entonces, pueden ver que estoy jugando ahí, o no. O creo que sí me está poniendo los FPS, o no. O es tontería mía, creo que es tontería mía, ¿verdad? A ver, ay, 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 borra, siérrate de Action. Vale. Vale, no, creo que sí se grabaron los FPS ahí arriba. Y está poniendo que me estoy a 50, a 30 FPS. Si no, es que estoy mal de la cabeza, vale. Si despertamos, no hay nada ahí arriba. Vale, vale, tranquilos, vale. Pero, bueno, yo de aquí lo estoy viendo y mi marca es que estoy como en los 50 FPS. Entonces, el Windows 10, la verdad, sí trae muy buenas implementaciones para los videojuegos. Y si tu PC es potente, pues, uy, te va a ir de maravilla todo. Te vas a sentir, la verdad, este, cómo cambia. Aquí me he hecho una Double Kill, excelente. De hecho, aquí apenas estaba agarrando la onda. Porque yo soy más gamer de Xbox en cuanto a shooters. Juego nada más, en el Xbox 360 juego nada más puro Halo Reach, Halo 3 y los Black Ops 2. Los de Black Ops y el Black Ops 2. Entonces, pues, en la PC no soy tanto de jugar Black Ops 2. Porque aparte que no lo tenía, no podía jugarlo. Cuando lo tuve, no podía jugarlo porque me marcaba problemas con la NAD, con esto. De hecho, me lo sigue marcando. Solamente ahora sí puedo unirme a partidas personalizadas. Sí puedo unirme a partidas personalizadas, pero no a partidas multiplayer. Entonces, he ahí, he ahí el problema, ¿vale? Entonces, ¿qué más me gustaría comentarles? Pues nada, de verdad me da bastante fluido el gameplay. Lo puse a cámara rápida para que no hacerlo los 20 o 15 minutos que duró la partida personalizada. Pues, narrando el gameplay. Pero bueno, solamente venía a comentarles esa cosa importante acerca del programa. Bueno, el add-on o plugin o característica que ya trae por default Windows 10 para grabar los juegos. Que está de excelente, excelente. Para si quieres grabarlo y no tener bajones de FPS, pues esta te funciona muy bien. De hecho, para Minecraft no me funcionó. No sé si sea que tengo mods en el Minecraft o no sé. Pero cuando yo activé la tecla para grabar en Minecraft, pues me decía que había surgido un problema que lo intentara más tarde. Y cuando lo intenté, pues con el Black Ops 2 me funcionó pues inmediatamente y pude grabar. Aquí me he hecho tranquilo, venga por detrás. Y pude grabar pues bastante, bastante bien, sin nada de lag. Lo único malo, pues como les comento, es que no tengo mi planta de chicharos mágicos. Ok, no va. Lo único malo es que pues no puedes grabar el micrófono. Pero en cuanto a calidad y en cuanto a velocidad de FPS o bajones, pues va de maravilla. Y bueno, aquí lo voy a dejar hasta aquí el gameplay de hoy. De hecho, bueno, ya entré a la escuela y pues no voy a poder estar subiendo tantos gameplays seguido. Así que les dejo un pequeño gameplay de 5 minutos. Espero que les haya gustado el gameplay. No olviden dejar su like y su comentario. Y ya vamos a llegar a los 20.000 suscriptores. Y bueno, yo soy Spartan GTX. También comentenme si ya se han jugado en Windows 10, si les funciona. Si juegan Black Ops 2, agreganme en Steam. Mi Steam es Spartan GTX. Y no olviden seguirme también en Twitter como Spartan GTX, ¿vale? Ahora sí, yo soy Spartan GTX. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. ¡Pum! ¡Pum!